Un total de 105 parejas contrajeron matrimonio civil este 14 de febrero en las ceremonias colectivas organizadas por el Ayuntamiento de Guadalupe que preside Julio César Chávez Padilla a través de las oficialías de registro civil del municipio y que tuvieron lugar en la Cava Domenech del Centro de Ferias y en la Casa Grande de la Comunidad de Tacualech. El trámite para todas las parejas fue totalmente gratuito, 80 contrajeron matrimonio en el Centro de Ferias y 25 más en la Casa Grande de la Comunidad de Tacualech para un gran total de 105 nuevos matrimonios. En la ceremonia que tuvo lugar en la Cava Domenech, oficiada por el presidente municipal Julio César Chávez, como madrina de honor fungió Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del sistema estatal DIF, quien dijo sentirse honrada de ser partícipe de un evento tan extraordinario como el emotivo comienzo de 80 matrimonios. Vivimos tiempos difíciles, pero es bello participar en un acto como el de hoy que busca preservar los matrimonios y las familias basadas en el amor y la confianza, expuso la presienta honorífica del CEDIF. Dijo estar segura de que las nuevas familias y sus hijos van a recordar este 14 de febrero. Ojalá que en cada uno de sus hogares conserve la llama del amor, de la felicidad, del respeto y de la buena comunicación, concluyó Sara Hernández. Muchísimas gracias por hacerme partícipe de este momento tan bello y tan importante. Vivimos tiempos complejos y parece ser que lo mejor de la vida se está perdiendo, pero hoy particularmente me da mucho gusto ser testigo de que algo tan bello como un matrimonio, como a la familia se preserva y tratamos de conservarla. Yo quiero felicitarles de verdad a todos y cada uno de ustedes a estas 80 parejas que hoy contrajeron matrimonio porque no es una decisión sencilla, seguramente tuvieron que pensarlo, analizarlo y muchos de ustedes tal vez pasaron algunos años, no sé, por alguna situación no habían decidido fortalecer legalmente su matrimonio. Pero el día de hoy creo que llegó esa plena conciencia que somos la fortaleza de la sociedad y si seguimos formando matrimonios, si seguimos formando familias felices, seguramente que tendremos esa sociedad que soñamos. Previo a oficiar la ceremonia en la que las parejas se casaron, Julio S. Chávez Padilla reconoció la decisión de las 105 familias guadalupenses para formalizar su compromiso a través del matrimonio. Y qué mejor que el día de hoy para que sea inolvidable, expresó el alcalde para luego compartir con ellos la historia de San Valentín, que dio motivo a festejar cada 14 de febrero como el Día del Amor y la Amistad. Comentó también que el matrimonio es un compromiso de vida e invitó a las parejas a verse como confidentes, amantes, oyentes e incluso críticos. El matrimonio perdona y olvida los errores de la vida, aseguró Chávez Padilla. Explicó que la base de todo matrimonio y familia es el respeto, la fidelidad, la confianza y el apoyo mutuo. Siempre cuiden a sus padres porque ustedes lo serán o ya lo son, cuidan a sus abuelos porque ustedes también lo serán o quizá ya lo son también, invitó Julio César Chávez. Así, momentos antes de hacerle la pregunta que los convertiría en esposos, pidió a las parejas verse los ojos y recordar el día y momento en el que empezó la aventura de su relación. Los invitó a darle la vuelta a la página y recomenzar a partir de lo más bello que hayan compartido en su vida en común. De esta forma, Julio César Chávez preguntó a los contrayentes si estaban ahí por su voluntad y si querían contraer matrimonio con sus respectivas parejas. Una vez que las 80 parejas reunidas en la Cama Dovenec respondieron que sí, los declaró esposos y les pidió sellar su compromiso con un beso. Cabe mencionar que en el evento estuvieron presentes la síndico municipal María de la Luz Muñoz Morales, los tres oficiales del Registro Civil del municipio de Guadalupe, Jesús Rentería, Juan Medrano y Cintia Montoña, el secretario de Gobierno Municipal, Eleazar Limones Hernández y como testigo de honor, el director del Registro Civil del Gobierno del Estado, Rey David Cortés Noriega. El matrimonio es la unión no solo de cuerpos, sino de almas que tiene carácter de permanencia y de perpetuidad, que se orifina en el amor y que su único fin es la perpetuación de la especie y el bienestar económico, social, de espíritu y sobre todo de salud mental y emocional que generan deberes recíprocos entre esposo y esposa. Esa es una definición que ustedes los tienen que trabajar día con día, solo son palabras que las pueden convertir en virtud si las aplican cotidianamente. Porque relojen que las relaciones no son perfectas, sino perfectibles con el paso del tiempo. Es por ello que deben ponerle su parte para que los momentos amargos se conviertan en momentos dulces. Nunca dejen que los problemas los desunan, sino a veces supere como equipo, como pareja. Parejas de dos, los problemas de la vida desacente. Sean los que le den más unión a su vida de pareja. No vean el problema como algo que les va a causar un conflicto. Los problemas existen. Tómenlos como algo que van a resolver como pareja. ¿Es su deseo por traer matrimonio con la pareja que tienen a un lado? ¿Vienen de manera libre, consciente, con la voluntad de hacer en efecto el matrimonio por el cual ya han hecho su trámite administrativo? ¿Sí? Bien. Pues siendo así, y no habiendo marcha atrás, manifestando por ustedes en su expresión libre, contundente, pensante, consciente, sus voluntades por el poder que me confieren las leyes, la sociedad y la ciudad de Guadalupe, yo los declaro unidos en legítimo matrimonio. Contra clientes, puede regresar a su pareja, ya son oficialmente matrimonio.